En alerta a las chuapas por lluvias, ríos comienzan a desbordar y con esto las probabilidades de inundaciones aumentan. Asesinan a mecánico en Coatzacoalcos, octubre inicia con violencia. Denuncian que empresa tira sus desechos en la vía pública en Aguadulce. Edificio del Centro de Salud Urbano en pésimas condiciones tras ser abandonada la obra. En nombre de todo el equipo de Presencia Sureste y bajo la dirección de Roberto Morales Ayala, yo soy Armando Serrano Domínguez y les presentamos el resumen de las noticias más importantes ocurridas en esta semana, sobre todo en los últimos días en lo que son los municipios de las chuapas, Coatzacoalcos y Aguadulce. Iniciamos con las chuapas que se encuentra en alerta. Las lluvias no cesan y los niveles de los ríos y los arroyos siguen en aumento. Veamos la información de Hernán Villarreal. En alerta se encuentran autoridades del municipio de Las Chuapas por la temporada de lluvias que amenazan con causar estragos en esta temporada. Los ríos y arroyos se encuentran en su escala crítica y en la zona urbana y rural, el agua ya comenzó a llegar a los patios de las viviendas asentadas en sus márgenes. En la colonia Tiburoneros, el agua del río Tancochapa ya está sobre un tramo de la calle pavimentada Cristóbal Colón, mientras que en Guapacalito y San José del Carmen, los vecinos tienen el río literalmente en el patio trasero de sus viviendas. El director de Protección Civil, Francisco Castillo Reyes, dijo que las lluvias van a continuar. Habrá quizás días de receso, pero son 54 fenómenos naturales anunciados para lo que resta del año y principios del próximo 2021, y apenas atravesamos el frente frío número 4. El sábado, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, anunció el esfogue de la presa Peñitas ante la gran cantidad de agua acumulada y que representa un riesgo para la propia población de esa entidad y del sur de Veracruz. Por ello, la necesidad de que la Comisión Federal de Electricidad llevara a cabo la extracción controlada de agua. Al respecto, el director de Protección Civil de las Chuapas, Francisco Castillo Reyes, dijo que los esfogues no representan un riesgo para esta región, ya que son los ríos Grijalva y el Samaria del estado de Tabasco a donde va a pagar toda esa agua. Mientras tanto, hay alerta por las condiciones climatológicas y las recomendaciones es que la población tome sus precauciones y no deje todo para la última hora. Este edificio era de suma importancia para la atención de los chuapenses, sobre todo en cuestiones de salud. A dos años de que fue demolido, así como usted verá a continuación, así se encuentra el terreno, donde sería el centro de salud urbano. Información de Alex Casarín. A dos años de la demolición del edificio del centro de salud de las chuapas, cuyo terreno permanece en total abandono en plena zona céntrica de la ciudad. La maleza y descuido del mismo ha generado descontento entre transeúntes y comerciantes locales, pues sus ramas ya salieron de la barda y ahora cubren toda la banqueta. Dicho terreno permanece sin tocar desde mediados del 2018, cuando por órdenes de gobernador en turno, Miguel Ángel Llunes Linares, se realizó la demolición del edificio donde se albergaba el centro de salud urbano, con la promesa de volver a ponerlo en pie mejor y más funcional que antes. Sin embargo, este 2020 aún no hay obra y, peor aún, su terreno se ha tornado en una zona problemática para el gobierno actual, pues cuando el hijo del gobernador, Miguel Ángel Llunes Márquez, perdió las elecciones, la obra no solo fue cancelada, sino que los recursos destinados fueron desviados. Ahora el terreno aún permanece bajo la investigación por la malversación de recursos e irregularidades, por lo que el órgano de fiscalización superior, el ORFIS, inició el proceso correspondiente y hasta hoy no hay avances. Además, el problema que genera está a la vista en pleno centro de la ciudad, informó para Presidencia Alex Casarino. Existen dos importantes recomendaciones que esta semana realizaron las autoridades en el municipio de Las Chuapas. Vamos a ver, la primera, seguir cuidándose por los contagios de COVID-19 COVID-19. Y para esto, ellos piden y exhortan a toda la población a realizar el lavado de manos y, como siempre, el uso del cubrebocas, la sana distancia y también el uso de gel antibacterial, que no es totalmente al 100% seguro, pero sí ayuda para evitar contagios. Recuerde, lavarse bien las manos. Así que, también recuerde que si no nos cuidamos, puede haber rebrotes. Por eso, esta enfermedad ha matado a miles de personas en todo el mundo. La segunda recomendación que realizó la Secretaría de Salud y las autoridades municipales de Las Chuapas son acudir al centro de salud urbano para aplicarse la vacuna de la influenza. Es importante, escúchelo bien, para protegerse, sobre todo en estas fechas de frío y lluvias. Por eso es sumamente importante que todas las personas acudan al centro de salud urbano, ubicado justamente a un costado del parque central, para que usted pueda aplicársela. Vamos rápidamente a Guadulce. De madrugada, un camión de volteo llevó desechos y los tiró en plena vía pública. Hay indicios de que es una tienda de esta ciudad. Mejor vamos a ver la información que nos tiene Alfredo Santiago, donde él nos va a contar qué ocurrió. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo desde la calle Santo Domingo de la colonia Díaz Ordaz, en donde este fin de semana vecinos se quejaron de esta acumulación de basura que observamos a mi espalda. De acuerdo a lo que señalan los vecinos, entre las 2 y 3 de la mañana del pasado viernes, un camión de volteo llegó hasta este punto aprovechando que se encontraba el lugar en penumbras y arrojó toda esta basura. Indagando entre los restos, encontraron documentos que hacen suponer que todo este material de desecho pertenece a la tienda departamental Coppel, la cual en estas últimas semanas está siendo sometida a trabajos de remodelación. Ellos tuvieron que haber llevado ese material de desecho directamente al basurero municipal. Sin embargo, en lugar de hacerlo, solamente vinieron a botarlo a esta calle Santo Domingo, donde también se ubica un pantano y la preocupación es esa, de que si el pantano se llega a tapar, luego el agua va a buscar otro sitio y este será en los patios y en las casas de los habitantes de esta zona. Que vine aquí a abrir la iglesia como a las 6 de la mañana y ya me di cuenta que estaba un montón de basura ahí enfrente de la iglesia, pues eso nos afecta mucho. Unos vecinos que vieron que llegó un volteo como a las 2 de la mañana a tirar esa basura. Por lo tanto, exigen que la empresa, la empresa Coppel, dueña de esta basura, recoja los desechos y se los lleve directamente al basurero. De lo contrario, ellos lo harán, pero lo llevarán a las puertas de esta tienda comercial ubicada en el centro de Agua Dulce. Muy lamentable y por eso las autoridades deberían de investigar para sancionar a la empresa responsable. Vámonos a Coatzacoalcos. El mes de octubre inició con violencia, como ya es costumbre, pues una persona lamentablemente fue asesinada en un taller mecánico. Vamos a ver los detalles que nos tiene Armando Ramos. El mes de octubre inició con violencia en Coatzacoalcos, y es que un comando asesinó a un sujeto en un taller mecánico de la ciudad durante la tarde del jueves. El homicidio ocurrió alrededor de las 2 de la tarde en el local ubicado a la altura de las calles Bellavista y Pedro Moreno en la colonia María de la Piedad. Los delincuentes llegaron hasta el negocio y dispararon en varias ocasiones, quitándole así la vida a quien presuntamente era el dueño. Autoridades acordonaron el área para las investigaciones correspondientes. Hasta el momento se desconoce el móvil de los hechos. El cuerpo fue enviado a la morgue en espera de que alguien lo reclamara legalmente. Después se supo que fue identificado como Ulises Valenzuela de 46 años de edad. Para Presencia desde Coatzacoalcos, Armando Ramos. Y ahora vámonos a la sección de las portadas. Y es así como hemos terminado nuestro resumen semanal. Le agradecemos a todos los a todas las personas que estuvieron con nosotros acompañándonos en esta emisión una vez más todos los sábados a las 6 de la tarde. Yo también los invito a que visite nuestro portal www.presencia.mx. También en nuestras redes sociales Presencia Sureste y Presencia.mx. Sobre todo no se pierda los programas que estamos preparando para usted como La Brecha con Pita Balbuena y los demás que próximamente iremos presentando. Mi nombre es Armando Serrano Domínguez y nos vemos hasta la próxima.